Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo Me veis que estoy bastante rojillo En cámara se aprecia bastante más Vicens, ¿qué te ha pasado? ¿Te has quemado la cara? Bueno, pues más o menos, ¿vale? Si no me seguís en Instagram, sígueme ya, lo tienes por aquí ahora mismo Dale al follow, que es un momentito en el móvil y me sigues Y ves las historias de hoy porque hoy me dio la nieve ¿Vale? Hoy me dio la nieve a despedir El último día de temporada Ya sabéis que para poder hacer ski, snow Es una temporada a lo largo del año Y yo básicamente me he ido porque es el último día que iba a poder ir Hacer snow, así que hasta dentro de un año No voy a ver más la nieve, chicos Vamos a llorar todos juntos Bueno, esa es la razón por la que estoy más rojo que un tomatoide ¿Vale? Por el sol, básicamente Bueno, la cosa, hoy se me ha ocurrido una idea Que es reaccionar a mi primera victoria En Fortnite, sí amigos, este juego Que tanto nos ha dado y que tanto tiempo Ha pasado desde el primer día que lo subimos a YouTube Pues básicamente yo subí, obviamente, mi primera victoria A YouTube, así que hoy vamos a reaccionar A mi primera victoria de Fortnite Veremos cómo es de diferente el mapa Cómo era de diferente la gente que lo jugaba Y todo lo que había en aquel momento en el juego Antes de pasar con el vídeo, suscríbete, ¿vale? Así, cuando salga Fortnite 2 Estaremos ahí a tope y haremos nuestra primera victoria En primer lugar, la intro, gente Mi setup antiguo, ¿vale? La cámara, pues a ver, si yo pongo la cámara completa Hay una pequeña diferencia de calidad en cuanto a la cámara Eran otros tiempos, chicos, hay que entenderlo Esto era básicamente la típica webcam Mi setup antiguo en mi casa antigua, ¿no, gente? Lo primero, el mapa Ojo al mapeado, ¿eh, chavales? Eh, Loot Lake no estaba a pisos picados Ya sabéis que pisos lo metieron más tarde No estaba a pisos picados Ciudad comercio Teníamos por aquí Salty Springs Bueno, en plan, el mapa literalmente, chicos Eh, 10 spots Literalmente O sea, todo por aquí en medio No había nada más O sea, ya loco Juego jugando también mucho con mi hermano Pero no estoy jugando solo Que es lo que realmente cuesta Así que vamos a intentar hacer un top 3 Vamos a ir a Salty Springs Un top 3, ¿eh? Quería hacer yo Quiero hacer un top 3 Pero que realmente matemos, ¿vale? Porque si se puede hacer un top 3 Realmente en el que saltas a tomar por saco Te looteas un... Vale, chavales Habéis visto lo mal que se veía el juego, ¿no? En plan, era increíble Empecé a jugar en Play 4 Estuve como un año y pico jugando en Play 4 Y luego ya me fui a lo que viene siendo Eh... Ordenador para ser un pedazo de puto friki, ¿vale? Tratamos de Salty Springs Casi... No, ¿cómo se llama Salty Springs? Ponedme en los comentarios, chicos ¿Cómo es Salty Springs en español? No me acuerdo Es un español... Ah, señorío de la sal Vale, no lo pongáis, perfecto Señorío de la sal, chicos Vale Vale, la andamos aquí en el tejado Esquim predeterminada Pico predeterminado, chicos Cofrecito Bueno, me daba el AR gris Y un botiquín Le he dado, ¿eh? Voy a ir a por él, ¿eh? ¿Vamos? Voy a ir a por él porque llevo escopeta No sé ni cuántas kills me hice No me acuerdo de nada de este vídeo Dos escopetas en el inventario Vicens, por si se te quedan unas sin balas Pues la otra, perfecto Perfectísimo, chicos ¡Let's go! ¡Y lanzadera! Ya había lanzaderas, gente Qué locura Qué maldita locura Vale, pequeño hincapié Mirad mi loot, ¿vale? AR AR Y escopeta Nueve granadas Vale, vale, vale Y dos botiquines Me está gustando, chaval, y es... El peor edicto Me costaba correr, el muñeco me iba súper raro, tío Madre mía, el loot que... Ojo, me disparo Me... Oh, me construyo, me gusta Ojo, que otaku, ¿no? Ah, que me estoy huyendo Ah, que estoy huyendo, chicos Y si me escondo aquí Yo ya he jugado al forest sin construcciones ¿No se entera del clima? Crackeado Oh, my God Dios La que le he liado, chicos La que le he liado, chicos Qué locura Madre mía, las car Las car, chaval Táctica azul Y táctica azul God loot God loot, chicos Perfecto Perfecto Me dejé una escopeta táctica azul Para llevarme dos botiquines Por tanto, me fui con cinco botiquines en el inventario Buen nivel, chicos El que teníamos, la verdad Perfecto Muy buen nivel, ¿eh? Para hacer la primera victoria Veremos lo que pido Si consigo pillarlo yo, claro Ah, que locura, tío Qué bonito ¿Es tan bonito jugar un juego nuevo En el cual eres tan malo Y todo el mundo es tan malo? O sea, se disfruta tanto, chicos Me están disparando Me están disparando Me dispararon con un sniper No me dieron Me están disparando con un francotirador, ¿eh? No sé a dónde Desde atrás, Víceps Desde atrás Se escucha detrás, Víceps Pues está la detrás No sé si se escucha detrás Está la detrás La Scar ¿Esta Scar sonaba? A ver, escuadrón, dispare Con la Scar Mira, mira, mira Cómo dispara esta Scar Se escuchaba ¿Cómo? ¿Cómo? Metido en un arbusto Con el pico, tío Metido en un arbusto Con el pico ¿Vamos? Era literalmente Lootear todo eso No me lo puedo creer Que me haya caído sin querer Tío, disparándole Me tenía que haber quedado Totalmente quieto No sé si me ha visto Pero yo sí que lo digo Madre mía, qué locura Qué locura, chicos Ojo Ojo al sniper Dale, Viscens Se va a poner a pillar el globo Échale huevos, Viscens Échale huevos Y disparale, por favor Se ha caído otra vez el tío Madre mía La gente cómo jugaba, chicos Le he dado Madre mía Vaya tiraco, tío Dios Pero bueno Vaya tiro, chaval A través de las hojas, eh Me acabo de quedar loco Vale, viene a pillar el loot Otro más Madre mía Headshot, baby Headshot, baby Muchísimo Tengo cinco putos botiquines O sea, esto es flipante Cinco botiquines La Scar Y el sniper, chicos Y cinco granadas O sea Lo he visto, lo he visto Lo acabo de ver, eh Uh Tendré que recargar, ¿no? Ah, que recargaba apuntando Si tú mantenías la mira Y recargaba igualmente Vale, vale Aquí me hacía un cubito, ¿no? Una base No me dejaba construir Porque había un árbol Estoy flipando Nah, qué locura Me encanta ver esto, tío Me encanta ver estos juegos Te lo juro, tío Es increíble, chicos Cómo ha cambiado O sea, cómo puede cambiar Tanto un juego, tío Es que no tiene sentido, tío ¿Quién diría que se iba a convertir Lo que se ha convertido Fortnite En la bestia del juego Que ha sido Y cómo ha mejorado La gente jugando un videojuego En plan, ¿quién lo iba a decir, tío? Creo que es de los juegos Que más mejoría he notado En cuanto a empezar a jugarlo Y cómo ha acabado el juego, ¿sabes? Aquí estábamos al borde de zona Igual teníamos un tío por aquí La Scar esta sonaba Vais a ver cómo sonaba, chicos La Scar esta La Scar esta sonaba como Mira, mira, mira Escuchar Vale, muerto Cómo suena Cómo suena, papá Cómo suena, papá Vale, tenía trampas A ver, loot Scar de oro Estoy tardando demasiado, ¿veis? Scar de oro Dos trampas No llevaban escudos Tío, había gente Mucha gente sin escudo Por lo que veo en el inventario, chicos Había cinco botiquines Este tío tampoco llevaba escudo Perfecto, bici Perfecto, bici Voy a quitarme tres botiquines Porque es que realmente No me hacen falta tres botiquines ¡Grande, bici! ¿Te disteis en cuenta? ¡Grande! Estoy muy nervioso Dos scars Perfecto Pero en qué momento yo llevaba esto No lo sé, chicos O sea, en qué momento yo veía Este inventario como bueno Pues no lo sé, la verdad Pero ahí lo vamos En plan, que es decir Que tengo el paraguas Ya lo habéis visto al saltar y tal Que tampoco No es nervioso de por ganar Es nervioso porque, ¿sabes? Estar grabando tal y igual Pues, joder La idea de un plus, ¿sabéis? Claro, claro, un plus No pillas escopeta, bici No pasa nada No había ni una construcción En el mapa, chicos Es que no había ni una construcción En el mapa Es que es increíble, tío Porque sin... Parece el modo sin construcciones, tío Hostia, ¿dónde se cierra, eh? Creo que aquí sí que la puedo marcar ¡Me la marqué, me la marqué! ¡El Game Sense! Me hice una torre de ladrillo aquí En la foguita, chicos ¡Chilin! Increíble Totalmente increíble, chavales Pero sí, claro Tiene que haber uno por esos arbustos, 100% Es que es imposible que no haya Ningún tío por ahí Y en la montaña igual arriba También había alguien Es que no me acuerdo, pero Maté a Flash Attack 07 También conocido como el hermano gemelo De Flash Attack 07 Y no veo absolutamente a nadie Y no hay ninguna otra construcción hecha O sea, es lo que me extraña muchísimo ¿Dónde estaban estos? Mira, 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 mira ¿Vale? ¿Hay uno? ¿Lo hemos visto? ¿Dale? ¿Cómo sonaba esta escala? Era precioso El sonido de esta escala Era precioso, chicos ¡Qué barbaridad! Vale Vale, ahí había uno De hecho, para dispararte lejos Tengo un montón de curiosidad ¿Dónde estaban los demás, eh? Oye, va, tengo que rotar, tú Dime que uso la lanzadera Que sería increíble La clave aquí sería lanzadera Te pones en la montaña Tienes la altura Y luego ya bajas Ese sería el flow, chicos ¿Lo haremos? Pues no lo sé No lo sé Ese sería el flow perfecto Una lanzadera a la montaña esa Y holdeamos a ya muerdo Y luego ya nos bajamos Ese sería el flow de hoy en día Uy, a qué pena no tener lanzas pepos, eh Vaya, torres Había hecho este tío aquí también, tú No me lo creo Me estaba tirando piñas ¡Dale, Baisens! ¿Va blanco, blanco? ¿Crackeado? Tiene que entrar una más, Baisens Una más Y disparando yo con la escar morada Perfecto, chicos Tengo la legendaria disparo con la escar morada Soy un tremendo hijo de perra La acabo de matar Matamos a Flash Attack Perfecto Literalmente tres personas Quedamos tres personas Pero en qué momento ¿Dónde estaba la gente? No entiendo nada, gente O sea, tienen que haber En los arbustos Uno en la piedra, quizás ¿Dónde están, la verdad? O sea, tampoco os voy a mentir Porque no tengo ni puta idea De dónde están Uno en la piedra, quizás, ¿no? En la piedra de la izquierda En esta de aquí, chicos En esta de abajo, quizás Aquí arriba no creo que haya nadie Antes de salir rápido Voy a tomar un botiquín Sé que me curó solo 10 Pero tengo que estar full vida Ya para esto Bien Vale, vamos a empezar a construir Cositas Entramos en zona ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me dejas construir? Sí que te deja, Baisens Lo que pasa es que no le das Ah, pues igual sí que le estaba dando Pero no me dejaba, de verdad Me disparan Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¿Jodea? ¿Dead? Uno con vida ¿Vamos? Vamos ¿Voldea? ¿Las mecánicas? Tenía que ir a zona No luteo al otro jugador Porque me da igual todo, chicos Tiene escudo, ¿no? ¿Para qué mirar realmente Si el otro tío tenía algo de escudo? Bueno, así somos Acá tiene una granada Me la ha metido Me tiré a granadas Vale Cúrate, por favor ¡No! ¡Uy, qué tensión, tío! ¡Vamos! ¡Diós! ¡2017, bye! ¡Qué locura, chicos! ¡Qué tensión, cuando te liberas, tío! ¡Increíble! Espero que os haya molado Que flipas el vídeo De verdad Me he pasado pipa Pero pipa, pipa Está guapísimo Nada Dejad un buen me gusta Creo que la partida se la merece Porque creo que os jugó perfecto Obviamente No soy muy, 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 muy bueno Entonces ¡Increíble, gente! ¡Increíble! 28 de noviembre de 2017 Esto es una fucking locura En plan ¿Alguien se pensaba Que iba a llegar Forret hasta aquí? No, ¿verdad? Perfecto O sea, qué barbaridad, chicos Bueno, mi gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Suscríbete al canal Si te ha gustado el vídeo Dale un pedazo de me gusta Y nos vemos en el siguiente Vale, amigos Gracias de corazón por acompañarme Y chao, chao ¡Hoo! 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 ¡Hoo!